Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el día de hoy vamos a empezar con el evento navideño que lo acaban de activar. Son 30 niveles y ya sabéis que este evento solo se puede jugar, pues en Navidad. No lo puedes jugar en ningún otro momento, hay muchísimas recompensas, son... sí, 30 niveles. Y fíjate, este año nos dan a gorro de noche 25 semillas, florecimiento helado 50, las piñatas especiales por supuesto, monedas por aquí, hierba helada 25 semillas, muelleta 25 semillas, muchas plantas de hielo, ¿no? Prácticamente todas, tío, chile gélido, el muerdagomisil... Así que nada, vamos a disfrutar de todo esto, tenemos que hacer los primeros niveles que me cuesta 20 baterías por nivel. Ojo, está caro esto, ¿no? Está caro esto. Pero venga, vamos a jugar al lío. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Plantitas vs Zombies 2. Y a ver qué se viene, ¿eh? A ver los zombies de este año. Tío, cómo mola la Navidad, tío, míralos ahí, bien abrigaditos, ¿no? Y me vienen con la máquina de Yelona ya en el primer nivel. Ojo, ¿eh? Les voy a poner pinchitos entonces. Voy a poner pinchitos porque es importante. Vamos a pillar nuestro combo de energía solar. Me voy a poner a gorro de noche para hacer un poquito de veneno a los zombies. Y luego una nuez infinita y... Yo creo que con esto ya es suficiente, la verdad que no creo. Me voy a poner un lanzaplátanos, pero ya voy con demasiado poder, ¿no? Vamos allá, empieza festivos. A ver, que vayan viniendo. Que vayan viniendo los zombies, que les voy a dar pal pelo. Voy a esperarme a usar los pinchos. Bueno, de hecho, mira, puedo poner aquí... Pincho roca. Gorro de noche, cómo mola, tío. No tiene nada que hacer, ¿eh? Esto por aquí, otro pincho roca aquí. Y me queda un pinchito arriba. Justo la máquina aparece por esa línea. Bueno, le voy a dejar avanzar para que mis pinchitos con gafas, pues, se cargue la máquina. Sin que puedan hacer absolutamente nada. No hay música en estos niveles. Por lo que estoy viendo, no, ¿no? Molaría que pusiesen música navideña. Pero se ve que no hay música. Yo la tengo activada, creo, ¿no? Sí, la tengo activada. Ahí lo estáis viendo. O sea, que no tiene música en el nivel. A lo mejor algunos sí. Mira, pum, máquina fuera. Cómo mola, tío. No duran nada con los pinchos, ¿eh? Eso sí, me quita pincho roca. Pues entonces me compensa más tener esta. Que me cuesta menos sol. Mejor pincho hierba que pincho roca, ¿no? Yo pensaba que pincho roca podía aguantar la máquina. ¡Ojo! Menos mal que me he cargado esa máquina. Esa no salía antes. Nos ha pillado de sorpresa, ¿eh? Pero da igual, están fuera. Encima me han dejado el hielo, por lo que los zombies vienen más rápido. Les pongo doble trampita y estáis fuera, amigos. ¿Dónde vais? Toma, nutriente. Vale, ya. No, gorro de noche. Tranquilo. Listo. Primera victoria. Vamos a la siguiente, que ya hay recompensa en el segundo nivel. Pues venga. Vamos con todo. A ver qué nos toca. Tengo ganas de ver qué semillas me dan. ¡Hola! Un montón de hielo. Sobrevive la batalla de Festivus. Eso vamos a hacer. Todas las plantas congeladas. Viene el de la antorcha. Viene el de la antorcha. Voy a poner mucho fueguecito en este nivel. Vamos a jugar con fueguecito. ¡Pum! Y por último... Un lanzaguisantes de fuego. Así voy bien. Pero madre mía, cuántas lechugas hice ver, ¿no? ¿Cómo van a avanzar por aquí? Es imposible que los zombies avancen. A ver. No voy a hacer nada. No voy a colocar ninguna planta. A ver qué pasa. Porque en teoría, el de la antorcha... Ah, bueno. Los zombies sí que van atravesando. Es verdad. Es verdad. Entonces sí que tengo que poner plantitas. Pues vamos a poner... Bocadragón. Y voy descongelando. Poquito a poco. Bocadragón por aquí. Y luego vamos a hacer una línea de lanzaguisantes de fuego. Para que todo se descongele. Si tiro... Uno de estos... ¿Descongelo toda la línea? Quiero probarlo. ¡Descongelo toda la línea! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces pasaré igual con el nutriente de lanzaguisantes, ¿no? Mira. Sí, también descongelo. Está todo bien pensado. Ojito, ¿eh? Que avanzan mucho. Igual lanzo una gran llamarada. Con Bocadragón. ¡Ah, ya voy! ¡Toma! Zombies a la parrilla. Zombies a la parrilla. Listo. Estamos llegando a la horda final. Jalapeño. ¿Quién se lo lleva? ¿Qué línea es la más peligrosa? Esta. Aunque por abajo, espérate, ¿eh? Me están invadiendo. Pues lanzallamas. Lanzallamas. Y lanzallamas. Se acabó. Oh, casi. ¿Cómo aguantan estos? Vale, ya estaría. Bien. Han aguantado dos lechugas y ceberque, sorprendentemente. Vamos a ver qué nos toca. Primera recompensa importante. La del nivel 2. Dos piñatas especiales. ¿Vale? ¿Muerda a gomisil? La tengo bloqueada. ¿Eso por qué la tengo bloqueada? Porque no la tengo. Pero ponía que la puedo subir de nivel, ¿no? O me faltan semillas para desbloquearla. No, ¿verdad? A ver. Quiero echar un vistazo a eso. Gorro de noche. Perfecto. ¿Muerda a gomisil? ¿Pero ya tengo a muerda a gomisil? A ver, espérate. ¿Dónde está a muerda a gomisil? Vamos a echar un vistazo a eso, tío. Porque igual la tengo y no la he desbloqueado. Me sorprendería. No, aquí no. ¿Dónde estoy yendo? Estoy yendo a la tienda. ¿Por qué voy a la tienda? Ahora habrá un montón de piñatas de Navidad y demás. ¿Y está esta plantita? Bueno, quiero ir al librito. Quiero ir al librito para ver qué pasa con mis plantitas. Vale, y aquí vamos a buscar muerda a gomisil. Que tiene que estar, si no me equivoco... Por aquí. ¿Dónde está muerda a gomisil? ¡Eh! ¡Ah, la puedo activar! La calabaza. Toma, desbloqueada. ¿Vale? Ya tenemos calabaza. Perfecto. Y a lo mejor con muerda a gomisil me pasa lo mismo, ¿no? Pero espérate, que no la encuentro, tío. Molaría poder escribir aquí muerda a gomisil y que directamente la viese. Ah, mira, está aquí. No, pero no la tengo... La tengo bloqueada. O sea, que me faltan semillas, ¿no? Me faltan semillas, pero va subiendo la barrita esta. A lo mejor tengo que llegar a 100 o algo. No lo sé. ¿Qué tengo por aquí? Alguna que puedo subir de nivel. El guisante carnívoro. Pues venga, más poder. Perfecto. Es que esto, como lo han cambiado, antes no se veía así, tío. Lo bueno es que puedes ver las plantas mucho mejor, ¿no? Mira, y le das aquí y te dice, esta la puedes subir. ¿Dónde está? Buscar más. Y tengo 105. Esta. Mejorar. Lanzaguisantes eléctrico. Oh, un poquito más de poder. Vale, estamos listos. Vamos a la siguiente batalla. Vamos a festivos. Y tercer nivel. Solo me da para jugar cuatro niveles, tío. Sin recargar baterías, ¿no? Sin gastarme monedas, quiero decir. Bastante caro esto, ¿no? Todos los años ha sido así, en plan... En Navidad te gasta 20 baterías. No recordaba yo esto así, ¿eh? O es que lo han puesto este año más caro. A lo mejor lo han hecho para que tengas que jugar todos los días, ¿no? Mira, vamos a ver muerdagomisil, a ver cómo iba esta plantita. Vamos a jugar... Vamos a cambiar algunas plantitas. Se me ha puesto el lanzaguisantes de hielo por la cara. Vamos a jugar con alguna explosión. También quiero mi volcancito. Y ya está. Vamos a ir así. A ver cómo es muerdagomisil. Creo que yo lanzaba la bola, ¿no? Toma. Oh, cómo mola, ¿eh? Pues hace daño. Y la voy generando, tío. Cómo mola esta planta. Quiero a muerdagomisil. ¿Cómo la consigo, tío? Quiero a muerdagomisil. Mira. Todavía no puedo lanzar. O sea, que el cooldown de la bola es bastante largo. No puedo disparar todavía, ¿eh? A ver lo que tardo. Mira, ya la tengo. Ya la tengo. Pero a lo mejor hago la bola más grande si espero más. Sí, es verdad. He lanzado una bola muy pequeñita. O sea, que la bola va creciendo. No es el poder máximo. Oh, ya veo. Ya veo. A ver, voy a dejar que se cargue la bola al máximo. Mientras voy... ralentizando a los zombies con mi poder de hielo. A ver, mira. Ya hemos creado un poco la bola y se tiene que hacer más grande, ¿no? Voy a esperarme. A ver si esto aumenta. O a lo mejor no, ¿eh? Claro, porque antes he pegado a una lápida. Y la lápida sí la he destruido. No tiene pinta de que aumente más de tamaño. Creo que ese es el máximo. Sí, es el máximo, ¿eh? Vale, voy a lanzar la bola. ¡Pum! Eh, pero los destruye. Los destruye, ¿eh? Hace bastante pupita la bola. ¿Quién quiere una buena explosión? ¡Ja, ja! ¡Fuera! Todo el mundo fuera. Tengo a mi plantita con nutriente. Voy a gastar aquí, mira. Hielo para todo el mundo. ¡Qué frío! Está tiritando, tío. Y otra aquí. Ya que la tengo... Porque se me ha puesto sola en este nivel y es que cuando tengo una planta con nutriente, aunque no la use, se pierde el poder del nutriente, ¿eh? No se me guarda, tío. Entonces ya que la tengo, destruye a todo el mundo. Lanzo una bola. ¡Toma! Bola de nieve. En tu cara. ¡Listo! Nivel 3 completo. Y me quedan solo 20 baterías. Vale, voy a jugar el cuarto nivel de Festivus. Cuarto nivel de Festivus. A ver qué viene. Camellos. Y me dan a Lanzasavia, que crea charcos de sabia que ralentizan a los zombies. Vale. Pues con Lanzasavia... Voy a ponerme solo catapultas, tío. Todo catapultas. ¿Dónde hay más catapultas? Aquí tengo alguna catapulta. Bueno, tengo esta. Que lanzo cosas. No, pero me voy a poner verdaderas catapultas. Vamos con... ¡Pum! Melón pulta. Y melón pulta congelada. Pero el problema es que... puedo pasar frío con estas plantas, ¿no? Así que no estaría mal ponerme alguna plantita calentita. Como... Esta. Listo. Yo creo que así va a ir bien. Para no congelarme. Y hay mucha lápida, ¿eh? Cuidado con eso. Vamos a ir poniendo... Catapultas. Esta aquí. Y esta aquí. Y vienen por abajo. Lo bueno de aquí, que con este proyectil... Rebotaba. Ahí está. Y hago daño a todo el mundo. Y lanza sabia. Voy a hacer una línea de lanza sabia. Porque así ralentito a los zombies que vayan acercándose. Buah, necesito mucho sol para todo lo que quiero hacer, ¿eh? No me va a dar tiempo a colocar todas las plantas. Pero bueno, lo que podamos. Ahí está. Les vamos destruyendo poquito a poco. Poquito a poco. Nutriente para mí. Hemos sacado moneda. Ahí. Dadme solecito. Y vamos a completar la línea de aquí. Aunque sea... Esto aquí. Esto aquí. Y gastamos nutriente, ¿no? Vamos, melón puta. Fum, fum, fum. Todo el mundo fuera, tío. Madre mía. Imagínate si me dan tiempo a colocar todas las catapultas. No pasa ni un zombie por aquí, ¿eh? Ni un zombie, tío. Pues hemos completado los cuatro primeros niveles. Me han agotado las baterías. ¿Hay algo más especial aparte de este evento? ¿Qué podamos hacer? Es que 20 baterías, tío. Siempre ha sido así. Gasta mucho, ¿no? Ah, bueno. Tenemos este evento especial también. El evento de Navidad. Entonces ya si hacemos esto todos los días podemos conseguir recompensas. Bastante guays, ¿eh? A ver qué nos dicen. Toca muerda con misil para armarla. Después tocan el objetivo para disparar. Oh, viene el titán, tío. Viene el gran titán. Y me dan a muerda con misil. Buen nivelazo, ¿eh? La fiesta de piñatas hay que hacerla también todos los días. Mira, ahora sí que congelan. Pero yo creo que a muerda con misil no me pueden congelar, ¿no? Vamos a hacer esto. Venga, toma. ¡Pum! Hay que ir disparando. Sacamos nutriente ahí. Listo. Y pinchito que se lo vayan comiendo por ahí. También voy a descongelar aquí. Y vamos poniendo más pinchitos. Espérate que este nivel se puede volver peligroso, ¿eh? Ahora que lo pienso. Se puede volver bastante peligroso. Por favor, no te comas la patata. Vale, no se ha comido la patata. Este está armado, ¿no? Vale. Perfecto. Buah. No tengo proyectiles, ¿eh? Este de abajo. Problemas con este. Por favor, que alguien cargue la bola. A lo mejor me lo cargo. Vale. Tengo bola. ¿Dónde vas tú? Le he disparado doble por si acaso, tío. Por si acaso. Este cuidadísimo, ¿eh? Tiene mucha vida este porque tiene el bloque de hielo en la cabeza. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada, tío. No he aguantado nada, tío. ¿Qué pasa ahí? Pensaba que iba a aguantar más. Este sí que aguanta. Este tiene el cubo. Es que yo creo que la bola ignora la defensa, ¿no? Ataca directamente al zombie porque los que van armados se los carga igualmente. Mira. ¡Pomp! Ah, bueno. Les ha quitado la armadura ahora. ¿Cuánto daño tiene la bola de nieve, tío? Creo que tiene mucho, ¿eh? Creo que tiene mucho. Y ahora cuando ya tengo mucho muerda hago misil. Por aquí no pasa nadie. Lo que no sé si descongelar a los zombies, tío. No sé si descongelarles. Vale. Ahí, dame nutriente. ¿Qué hago con nutriente? Ojo. Lluvia de bolas de nieve. Tengo que ir pegando a la bestia. Vamos a hacer otro nutriente. ¿Dónde vas tú, listillo? Vale. Ha caído el titán. Ha aguantado menos de lo que esperaba. Y ahora ya todos tienen que ir cayendo poco a poco. Atacamos con las bolas de nieve. Uno tras otro. Pero todavía nos queda, ¿eh? Para la horda final. Todavía nos queda. Vale. Pinchito. Cómete esto. Cómete esto. Y vamos atacando a la bestia. Hay que ralentizarle, que si no avanza muy rápido. Buen nutriente. Y a descongelar. Fuera. No me comas. Vale. Uf, son un puñado, tío. Espérate, ¿eh? Se me está liando un poco. Me voy a guardar el nutriente. Ahora para la horda final. Ahí voy lanzando bolas todo el rato. Toma, comete eso. Voy creando, voy creando. Y a descongelar. A descongelar por aquí. Y sigo disparando. Al zombidito que no se me escape. Y ahora sí, nutriente. Estamos en la horda final. A ver cómo acaba esto. Pum. Pum. Tengo un nutriente. Vale. Madre mía, triple titán que viene. Tengo que defender mis plantas, ¿eh? Como sea. Ya lo tengo, tío. Ya lo tengo. Estás fuera, amigo. Deja de lanzarme zombiditos. A dormir y a dormir. Vamos. Completamos el nivel especial a base de bolas de nieve. Y ahora toca abrir recompensas. Vale, ¿algunos regalos? Se han bugueado o son así, tío. Algunos son más altos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Este de aquí. Toma, cinco melon pull tan congeladas. Y aquí. Florecimiento helado. Y ahora monedas, ¿no? Siempre tocan monedas. Míralo. Dos mil quinientas monedas. Eh, me han dejado ver lo que había aquí. O es que me dejan... Ah, digo, me dejan darle. Vale. Vale, se nos completan dos. Y hay que llegar a la fiesta cinco. Listo. Vale, no está mal. Iremos haciendo esto todos los días también porque son niveles especiales. De este ambiente así también navideño y demás, ¿no? Así que está guay, tío. Pero, guau. Solo podemos hacer cuatro niveles diarios. A no ser que gastemos monedas. Gastando monedas podemos recargar baterías y seguir haciendo más niveles, ¿no? Pero bueno, hemos empezado el Festibus. Tenemos que completarlo en este mes de diciembre antes de que acabe el evento. Y así hincharnos a recompensas. Así que está bien. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Como siempre, dejad un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.